Para que haya un periodo extraordinario, se requiere que haya dictámenes que elaboren las comisiones que están trabajando para ya notificar a la comisión permanente, que es la que sesiona en estos periodos de receso de las cámaras de diputados y de senadores. Es decir, ya hay un dictamen que es la materia de trabajo sobre la cual las plenarias de una y otra cámara se reúnen para decidir sobre ellas. Efectivamente se quedó pendiente en el Senado de la República que caminaran sobre siete leyes que tienen que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción que tiene un plazo perentorio del 27 de mayo de acuerdo con la reforma constitucional y que nosotros en la Cámara de Diputados nos quedamos esperando a que nos remitiera el Senado precisamente la minuta que ellos debían haber sacado como ya resolutivo del Senado, pero no llegaron a acuerdos, no hubo dictámenes para que el propio Pleno del Senado de la República pudiera haber discutido y aprobado una minuta que luego nos la enviaran a la de diputados. Entonces nosotros desde luego quedemos con buen ánimo el que hayan anunciado apenas el día de ayer los grupos parlamentarios del Senado de la República que están llegando a acuerdos. Yo me encontré después con el presidente del Senado, el senador Roberto Gil, en la ceremonia del 5 de mayo en el Colegio Militar, y allí me dijo que iban caminando bien, que podría haber algún acuerdo el próximo martes de las comisiones y que le podría notificar la permanente el miércoles, que es cuando regularmente se reúne, para que pudiera convocarse para la siguiente semana, es decir, de aquí a unos 8, 9, 10 días, a un periodo de sesiones en el Senado, y debo decir para información de quienes nos escuchan y de aquí compartiendo la información entre tú y yo, Pepe, que puede convocarse indistintamente a las dos cámaras al mismo tiempo o a una por separado, al Senado primero, y cuando ya tenga alguna materia, alguna minuta, se convoca la de diputados y viceversa. Ahorita lo más importante es eso, lo del Sistema Nacional Anticorrupción. La Cámara de Diputados, por separado, por su parte, podría reunirse, porque la próxima semana también es previsible que la sección instructora que está analizando el caso de la diputada local de Sinaloa, la que coloquialmente la han llamado de otra manera. ¿La Chapo Diputada? Ella, por sus vínculos que tuvo allí con el Chapo Guzmán, pues puede ser que haya materia para que diga la sección instructora que sí hay elementos para quitarle el fuero constitucional y la Cámara de Diputados tendría que reunirse para ese efecto. Yo diría que tendríamos que analizar si solo para ese propósito nos reuniríamos o si pudiéramos hacerlo para otros elementos. ¡Gracias! ¡Gracias!